Hay algo nuevo que probar Una aventura por vivir Llena de riesgo y emoción El mal está dentro de mí Pequeño germen liberador Que con cariño he de alimentar Tesoro oculto en mi interior Como un jardín que hay que cuidar Un experimento con mi mente Una discusión a la franqueta Que quedará vuelta del revés Me habrá visto para no ir Luego iré donde ya me llegué Estras las portes que me atré Y en esa tierra yo seré el rey Mis pies apenas tocan el sur Fui atrapado por la diversión De lo cagado por el tiempo Salté por la borda Ya no hay tensión Y en esa tierra yo seré el rey 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 En sus miradas puedo adivinar Una gloriosa vida interior Que al otro lado puedes hallar Y en esa tierra yo seré el rey Y en esa tierra yo seré el rey